Chico, si me gusta jugar un video, el día de hoy traje barrio, que soy la Yuzi que no... Bueno chicos, estábamos jugando a la story story que es una caca porque estábamos esperando. Así que empecemos con los verdaderos. ¿Ranti nos metemos a Minecraft? ¡Noooo! Este podría ser el lugar ideal para un juego. ¡Noooo! ¡Piudor! Chico, ven como tiene el puño. ¡Grego! ¡No! 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 ¡Excelente! ¡Chico! ¡Te hemos tuvo! ¡Te hemos tuvo maldito! ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡El video está bien! Me acabo de tirar. ¡Juguemos a Minecraft! ¡Juguemos a Minecraft! ¡No! Chicos, están preparados para jugar a Minecraft. ¡Mirad que si no te rupo loco tu mano! ¡Excelente! ¡Dale! ¡Quiero jugar a Minecraft! ¡O si no vas a subir las consecuencias! ¡No! ¡Los consecuencias! La consecuencia número uno. Una patada es de... ¡Horto! ¡Juai! La segunda, golpe del corazón. Y tercera, una mesa encima de la otra. ¡No! ¡En serio! ¡Eso sí que duró! Entonces, tienen que dejar 200 likes para que no lo hagan. Si no lo hacen, no sé si no. Chicos... Y si se dejan más, los voy a matar ustedes. Como un montón... 915 likes. Chicos, tienen que llegar hasta 340... 100 likes. ¿140? 100 likes. Y... 260... 140.000 likes. Y vamos a... Vamos a grabar otro video como este. Y vamos, después de este video, vas a grabar uno que va... Me parece que va a ser increíble. Sí. Pero no si los vamos a contar ahora, chicos. Porque si no, no sería una sorpresa y derrompería la caja a todos los seguidores. ¡No digas esto, Gregorio! Porque eso es muy intenso. Bueno, yo me voy a comer con manzana. ¡Hombre! ¡Maldito! ¿Vieron cómo levantó el banco? Creo que sería mejor jugar con una silla gamer. ¡Hola! ¡Frozen! ¡Hola, soy Frozen! ¡Frozencita, te quiero romper el banco! Bueno, te voy a tirar... ¡D-D-D-D! ¡Eh! ¡No, no, 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 no! ¿Por qué no tienes? No, deja, en serio, deja... ¡Te lo encuentras por ahí! No, están en mi casa. Y no... Podés. Nunca... ...tocás. No es útil. Sí puedo operar. ¡Este no! ¡Este no! ¡Pero si lo estás tocando, maldito! ¡No! ¡Frozencita, cien! ¡Lo acaba de tirar! ¡Tico cierto! Hoy, no voy a voltear la cámara. ¡Porque si no! ¡Se va a romper la computadora ahora! Y además, la computadora es de su papá y de su padre ver el horto. ¿Ustedes saben lo que es el horto? Sí, es el pito. ¡Maldición! ¡No, no! ¡Maldición! ¡No te la agarren! ¡Ey, chicos! ¿Quieren ver la portuada que tiene Sandy? ¡Chicos! ¡Eso es otro video! ¡Sí! ¡En el segundo video que el... ¡Eso es si se gana! ¡No! ¡En el segundo video! ¡Recorda! ¡En el segundo video! ¡No! ¡En el segundo video va a ser de roja! ¡Y podemos mostrarles antes de empezar el video! ¡Y el de Minecraft! ¡Sí! ¡El de Minecraft! ¡Chicos cierto! ¡Vamos a estar menos de dos horas grabando! ¡Porque el cable HDMI! ¡No me guino a los prestaron! ¡De un vecino de él los prestaron! ¡Los prestaron! ¡Sap! ¡Santi! ¿Quieres jugar a Minecraft? ¡Porque esto me parece una caca! ¡No es tan delicioso y lindo! ¡No es como la fresa de la frutilla! ¡En serio! ¿Jugá? ¡Quieres romper el juego! ¡No! ¡En serio! ¿Jugá? ¡O te rompo lo horto! ¡Ya te lo voy a romper! ¡Ey! ¡Esto es divertido! ¡No! ¡Ya te lo puedo romper! ¡Porque sabían que había karate! ¡No romper! ¡Eh! ¡Jeje! ¡Yo suelo hacer muy bien karate! ¡No! Como eso de un niño que dicen ¡Ako karate! ¡No sabe nunca cabuce!